Me he perdido mi guendiz. Me voy a ir a un camino más largo. Es un video poco corto, bueno. Cortísimo. Es mini. Vamos a ver si hago el carro. Me he perdido en estos caminos tan viejos que además no puedo ir a encontrar en mi casa. Solo este es el mini video. Porque es una broma. O sea, si lo encuentro, ya está. Hola, amigos. Miren, no sé de quién es esta casa, pero voy a invitarlos a seguir los caminos viejos y antiguos. Porque aquí voy a encontrar un rojo. Puedo ver, escurrir. Y además si me encuentro aquí haciendo silencio. Voy a quedar acá en este hoyo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bueno, pues. Así que hay caminos de carros. Como que muchos carros van a empezar por aquí. Así que no. Vamos, vamos. Ahí está gente. Voy a dejar mi carro estacionado por aquí. A ver si me da el reposo por un día o voy a quedarme aquí. Es muy llara. Yo voy a investigar primero por las ventanas. Solo como yo, ¿no? Una perra. Esa es mi perra que me ha prestado yo desde mi casa. Mira, aquí está mucho. Porque hoy aquí puede ir hasta a robar. No sé nada, ¿no? Vamos a encontrar. Ya llegó una gente. Aquí parece que nadie me ve, ¿no? Vamos a ver por la ventana. Voy a hacer un video. Bueno, bueno. Estoy llegando bajito. Estoy llegando bajito, ¿no? Sí. Estoy llegando. Ahora que... No sé para hacer nada. Vamos. Voy a agrandar la cámara. Aquí está. Esto no se me... ¿Qué? Ah, que no se va en cuelita o sí. Esto sí está raro. Aquí está mi carita que me ha perseguido en mi casa. Se llama monodica. Bueno, voy a hacer su decisión. Nadie... Al parecer no me llamo. Pero vamos a ver si nadie me vea. Porque nadie me vea. Que nadie me vea. Oye... Oye... Nadie me vea. Nadie me vea. ¿Ya ha entrado? Oye, ¿qué hay aquí? ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? No, no. ¿Qué se vea? ¿Qué se está... Cuarto sin nadie. ¿Por qué quedan uno cuando digas? Aquí hay mi espejo. Un espejo. Pero aquí está la puerta. Pero ¿qué pasa? Aquí está toda la puerta. ¿Qué va a pasar? Pero... ¿Qué es esto? ¿La puerta? ¿Hay algo aquí? Ahí... Es una puerta. Es una puerta. ¿Qué hay aquí? Voy a empujarla. ¡Ay, Dios mío! ¿Mami? Me he escapado de casa. Dejaré la puerta abierta. Ojalá que nadie me escuche. No hay nadie que está aquí. ¿Qué es esto? No lo sé. Es totalmente increíble. Voy a... Voy a por acá. Voy a por acá. En una casa no se mirará. Voy a... Voy a el hielo. Lo habrá que hacerle a curillas. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está haciendo? Ahí va. Lo se ve. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué es lo que está haciendo. Hice que hasta allá. Hay una persona allá, hay un bebé, no sé quién está acá, si viene un bebé aquí. Ay, amigüendis, que no sé, que no sé, ¿qué es esto? Ay, Dios, me voy despediendo amigüendis, voy a ir afuera con mi carro. Ay, casi, 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 casi. Amigüendis, ojalá que veas el dibujo de este video. Bueno, no me encantó mucho, pero no vayan a hacer esto, porque es escasarona y así que yo me quedo aquí. Y, este, no me han visto, nada, no me han visto, nada, no me han visto, nada, no me ha pasado nada. Pero a mi güendis no vayan a hacer esto, ni se pierdan de su casa. Ya encontré mi casa, ya está por allí, ya la encontré y así que, para relajar y todo, es por lo que yo me he ido y de todo. Esta ya es mi casa y ya encontré mi casa verdadera. Esta es mi casa. Allá me metí en esa casa de allá, una casa de guendis aquí. Bueno, mi güendis, que lo va a gustar, lo va a gustar, lo va a gustar, la rata. Bueno. Chao, ya mi güendis. No vayan a hacer esto, por favor. Se los pido un mini video. Esto es toma falsa, recuerden. No vayan a hacer esto.